Desde FEDENAVI, la Federación Nacional de Navieros, agradecemos a las distintas autoridades competentes por las actividades realizadas hasta el momento para efectos de retomar y garantizar la seguridad y navegabilidad por el río Magdalena. Luego de la reunión de seguridad realizada al día de hoy, tenemos un parte de tranquilidad dado que vemos luces en el sentido de retomar esta seguridad por el río Magdalena. En consecuencia, agradecemos a las Fuerzas Militares, a la Armada, al Ejército, a la Fiscalía y solicitamos que sigan trabajando de forma articulada bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa. Acabamos de terminar la reunión de seguridad con la participación de las navieras y las entidades encargadas de toda la operación en el río Magdalena para el transporte de crudo y de otros elementos que se transitan por nuestro río Magdalena. En esta reunión de seguridad hay un compromiso de la Fuerza Pública donde hemos presentado la estrategia que vamos a empezar a implementar y que estamos desarrollando desde ya con nuestros elementos de combate fluvial en forma conjunta con nuestro Ejército Nacional que está desarrollando las operaciones en tierra con el fin de mitigar estas amenazas que se están presentando en el río. Creo que con esto podemos dar un parte de tranquilidad de las operaciones que se están realizando por parte de la Fuerza Pública. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.